Los trapos sucios se lavan en casa, Alejandra Guzmán encara a Frida Sofía. La reina de corazones no tardó en ponerle un hasta aquí a su hija, pues ya está cansada de los dimes y diretes que se han desatado a raíz de las declaraciones de la influencer. La cantante fue abordada por la prensa y esta no perdió oportunidad de aclarar que durante su vida ha trabajado con mucho ahínco y tesón para proveer a Frida Sofía, sobre todo de amor, especificando que hay situaciones que deben manejar en familia. Mira, yo pienso que todo lo que le he dado es amor y que hay cosas que se tienen que tratar en familia y yo estoy aquí para ella. Asimismo, contestó a las publicaciones de su primogénita, quien recientemente y a través de sus redes sociales manifestó que le daba un ultimátum para hablar, porque si no, continuará revelando todo lo que sabe. Mencionando que esto no sería nada nuevo, debido a que lleva dos meses destilando veneno sobre varios miembros de la dinastía final, incluyéndola, y añadió que pese a ser una familia disfuncional, así son. Ha hablado desde hace dos meses mal de Michelle, de Silvita, de mí, y somos una familia disfuncional, pero así funcionamos y yo amo a mi mamá. También expresó que gracias a su esfuerzo, Frida ha obtenido estudios y un patrimonio que no puede negar, pero para ella llegó el momento de hacerse a un lado para que la coach asuma sus responsabilidades. Yo salí adelante sola, le he dado un patrimonio, le he dado un coche, le he dado dos carreras, todo lo que he podido, sudando de donde vengo y estoy trabajando, y lo hago por amor a mí misma. Contundentemente declaró que lo que opine la gente la tiene sin cuidado, porque al final de cuentas se trata de su parentela y todos pueden llegar a tener problemas. Añadió que Frida puede decir lo que quiera, pues en redes sociales la tiene bloqueada, y recalcó que como persona ha sido honesta, luchadora, y los que la conocen lo saben. Pero todo lo que diga a la gente, no le incumbe porque es mi familia. Ella dice que no tiene comunicación contigo. Entonces, ella puede decir lo que quiera, pero a mí me tiene bloqueada. Y te voy a decir una cosa, yo he sido muy honesta, he sido muy luchadora, muy trabajadora, y todo el mundo me conoce. Todos los errores que yo he tenido, y he tenido varios, me los he perdonado a mí, pero si yo no me perdono, no puedo seguir adelante en la vida. Y creo que esa palabra es muy positiva, perdón, aceptación, lucha, pero nada es para tanto.